Hoy en el Marcha Malo estamos con Julen Pagola que nada más llegar al equipo, casi que le tocaba debutar su primer partido, era ese 6 de febrero frente al Águilas. ¿Cómo te viste? La verdad que muy bien, bueno yo y el equipo estuvimos muy bien, muy seguros, nos encontramos todos muy cómodos, la verdad que al final unos pocos de nervios había, al final venía nuevo, llevaba una semana y media con el equipo, acababa de conocer a los compañeros y la verdad que era un partido un poco nervioso, que ya lo afrontaba, pero bueno, con el Nave ya salía a calentar ya muy bien, estuve concentrado, ya se fueron los nervios y ya con ganas de salir a disfrutar. Al final cada partido, los 90 minutos hay que salir a disfrutar y lo que tenga que pasar, pasará, pero lo importante es disfrutar y aprovechar las oportunidades. El míster me dio la oportunidad y yo creo que hizo un buen partido y ahí conseguimos los tres puntos, que es lo más importante al final y de ahí empezamos una buena racha y tenemos que seguir con ello. Además motivación extra, porque el partido contra el Águilas fue esa primera victoria del Marcha Malo en este año. Sí, fue un bonito debut, la verdad que sí, fue muy bonito, el equipo estuvo muy bien en todos los aspectos, desde el ataque a la defensa, además fue en el último minuto, que eso también lo hace bonito, está sufriendo y en el último minuto el equipo se lo merecía, porque yo creo que había sufrido mucho durante toda la temporada y un gol en el último minuto y por conseguir los tres puntos aquí en casa con toda la afición, la verdad que fue muy bonito y fue un día perfecto. Cuando te toca estar al frente de la portería, ¿es una doble presión por el hecho de que acabas de llegar y además la situación que venía arrastrando el equipo? Bueno, al final un poco de presión siempre hay, además cuando vienes nuevo, que la gente no te conoce, hay el rumrum de a ver qué tal será el portero, porque yo venía aquí y la gente no me conocía, los aficionados, el pueblo, pero yo una vez que salto al campo ya solo pienso en disfrutar y hacerlo lo mejor que sé y al final si sales a disfrutar las cosas van a salir bien. Y me imagino que también confianza máxima ya la que tienen tus compañeros en ti, ¿no? Pues eso ellos sabrán, yo espero que sí y bueno, de eso trato de conseguir en los entrenamientos y en los partidos, hablar mucho con ellos, sobre todo con la línea defensiva, hablar mucho con ellos para que ellos se sientan cómodos y a gusto conmigo y tengan confianza plena en mí. ¿Cómo estás viendo al equipo desde la portería? La verdad que estos partidos estamos muy bien, estamos muy seguros, yo creo que el equipo al final está transmitiendo mucha intensidad, estamos acertando de cara a gol, quitando este último partido, estamos con acierto de cara a gol y el equipo la verdad que está muy bien, lo veo muy bien, muy seguro, cada compañero confía en el otro, si un compañero falla se le anima, no negociamos ningún esfuerzo, si hay que hacer un esfuerzo por un compañero se hace y lo damos todos uno por el otro. El próximo partido toca jugar contra el Puerto Llano, no os lo va a poner nada fácil, también están en esa lucha por mantener la posición en segunda red. Sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil, es un derbi, al final todos los derbis son igualados, son disputados, aunque vayan los dos equipos abajo, los dos arriba, uno abajo, uno arriba, al final un derbi es un ambiente distinto en el campo, se respira un ambiente distinto, la semana se prepara distinta, porque al final de la misma comunidad, los dos quieren ser el ganador de la comunidad y al final estamos preparados, con muchas ganas de que llegue el domingo y con mucha ilusión del partido. Pues Julián, muchísimas gracias por habernos atendido y ánimo para el partido contra el Puerto Llano. Muchas gracias a vosotros. Gracias.